El novelista peruano-español Mario Vargas Llosa, de 87 años, está hospitalizado por COVID-19 desde el sábado pasado, lo que supone la segunda vez que el escritor es internado debido a esta enfermedad. En Brooklyn, la policía de Baltimore informó que dos personas murieron y otras 28 resultaron heridas en un tiroteo masivo el domingo por la madrugada. El Departamento de Policía de la ciudad detalló que aún no hay información sobre los sospechosos o el motivo, pero que los investigadores están trabajando en una extensa escena del crimen. A cerca de seis años del sismo de 2017, que dejó decenas de personas sin vida en varios puntos de la República Mexicana, este domingo 2 de julio se dio a conocer la sentencia de Mónica García Villegas, conocida como Miss Moni, y dueña del colegio Enrique Rebsamen, la cual era acusada por la muerte de 26 personas dentro del plantel, incluidos menores de edad. La exdirectora de esta escuela fue señalada como la responsable de los delitos de homicidio culposo y recibió una condena de 36 años y cuatro meses de prisión por su responsabilidad en el colapso de una de las zonas de este centro educativo. La madrugada de este lunes 3 de julio salió de Ciudad Sagún Hidalgo el primer convoy del proyecto Tren Maya, que consta de cuatro vagones con capacidad para 230 personas, según dio a conocer en conferencia de prensa de mañanera este lunes el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May. En San Luis Potosí este lunes también inició la aplicación del examen de admisión para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde serán aceptados 7.618 jóvenes en los diferentes planteles para el ciclo escolar 2023-2024. Cabe mencionar que son 16.200 los aspirantes. El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, dijo que la primera semana de la distribución de agua con pipas de la estrategia de contención día cero se realizó con eficiencia, porque las 52 colonias integradas en la lista recibieron el servicio de entrega de agua por parte del ayuntamiento. El alcalde capitalino remarcó que todas las pipas contratadas por el gobierno municipal están debidamente identificadas, limpias, cuidadas y que el servicio es completamente gratuito. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí. Historias que saben y saben a noticia.